Este programa es presentado por Agua Pura Salvavidas, ocho vasos al día, una razón más para disfrutar del verano. Con los ojos bien abiertos, estás viendo Bandidas por StarLive. En el mes en el que Hollywood premia al cine, nosotros lo celebramos con... Complejo de servicios. Historias animadas y nominadas. Celebrando a las mujeres en el cine. Hay que publicarlo. Lleno de grandes actuaciones. Dale a la gente lo que quiere. Y con historias aclamadas por la crítica. Especial, mes de Hollywood. Este mes, por CineCanal. Con Combo Plus, accede a Disney Plus y Star Plus a un precio único. Lo sé, es muy loco. Yo brindo por eso. Disney Plus, las mejores historias del mundo. Escapa conmigo. Star Plus, películas, series estreno. 100%. Y deportes en vivo de ESPN. Esto será divertido. Entretenimiento para ti y tu familia. Las 24 horas, durante todo el año. Combo Plus, suscríbete ahora. Quizás ya conoces estas películas. Sí. Pero, ¿las viste así? ¿Quieren que pierda peso? De aligerarte. Ligera. Que estés. Para usted, soy poética. Así son las cosas y ya. ¿Listas? Sonríe. No invisibilicemos lo que es violento. Vuelve a ver estas películas. Buena suerte. Igual. Con los ojos bien abiertos, desde este lunes por la tarde, por Star Live. Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. Somos las protagonistas. ¡Gracias! ¡Gracias!